y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo aquí al canal secundario destacando una nota prácticamente reciente y es que microsoft podría estar trabajando en un nuevo procesador es la gran incógnita sabemos que ya se lleva desde hace un buen tiempo hablando acerca de la rm algunos consideran que es el futuro otros una alternativa sea como sea es una realidad que hasta el momento nadie puede competir con apple en cuanto a procesadores a rm el gigante de convertir no ha ridiculizado a cual con samsung mediatek en infinidad de ocasiones y ahora microsoft quiere competir en el mundo de los procesadores y buscan a trabajadores en esta área como ya se había destacado antes siempre se da esta clase de filtraciones a partir de la búsqueda de empleos que hace microsoft a partir de la oferta de trabajo y esta no es la sección y es que la oferta de trabajo que se ha revelado recientemente hace referencia a un director de arquitectura soft para dispositivos surface ya notamos dos claras diferencias frente a dos ofertas del pasado en este caso parece ser algo para surface y no hace referencia a rm en el texto de la oferta dice que estamos buscando un director de arquitectura soft para dirigir nuestra definición de tecnologías o este emocionante oportunidad requiere un esfuerzo conocimiento técnico y un liderazgo seccional impulsará la arquitectura junto con las organizaciones de partner y de múltiples tecnologías que incluyen entre otras rendimiento eficiencia energía gestión térmica duración de batería seguridad de capacidad de administración memoria y almacenamiento integración de procesos y empaquetado para ofrecer experiencias de productos excepcionales en todas nuestras carteras de dispositivos trabajando colaboración con un equipo diversos de expertos en negocio ingeniería y diseño de productos definirá una hoja de ruta tecnológica de varios años e identificará ahí tecnologías emergentes para innovar nuestras características y capacidades de productos construyendo asociaciones internas y externas para definir y habilitar la cartera de tecnologías soft para futuras generaciones y productos entonces esto parece indicar una mayor implicación del hardware por parte de microsoft más allá de las colaboraciones ocasionales que se ha tenido con md y qualcomm no indica específicamente a rm ni la fabricación de hardware pero parece ser el rumor del supuesto procesador a rm en el que microsoft y md han estado trabajando además sabemos que no trabajan en un procesador de arquitectura x86 ya que no existe licencias como sucede con rm así que bien o mal se trata de una oferta para explorar alternativas o sería para un procesador del estilo a rm por lo tanto y lo tendrían nos déjame saber qué opinas acaso como siempre has visto esta clase de ofertas de velarán algo se trata de una clase de procesador siempre hay esta clase de revelaciones y resultan ser totalmente cierto así es que hasta el fin de recuerdo recuerda como siempre suscribirte serán activar la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta la próxima máster tuto fuera pisa y